¿Tienes un brío especial? ¿Hay una satisfacción considerando la beca? Estoy muy alegre y muy emocionada de recibir esta beca y para mí me siento muy gozosa que mi distrito, a pesar de que tenga una extrema pobreza y que el presidente al hacer esto puede seguir apoyando la educación. Y desde aquí mando saludos de la provincia de Daniel Carrión y del distrito de Llanahuanca, al presidente Ollantón Malatazo y a todos los ministros y congresistas y a todos los canales diferentes. ¿Te vas a Cuba? Me voy a Cuba. ¿A estudiar? Ingeniería y Agronomía. El profesor, digamos, que los ha formado y capacitado esta mañana, les ha dicho que hay que poner un montón, bastante empeño. Así es, bastante empeño y dedicación, pues todo se logra con dedicación y con empeño. Bueno, nosotros somos el futuro y el presente y yo sé que nosotros vamos a representar al Perú con esas garras porque somos las estrellas que brillan a cada momento y que van a brillar en todos los sitios del Perú y en todos los sitios del mundo. ¿Tu nombre? Norma Mori. Norma Mori. Muchas gracias, Norma.